Yo soy Tula Kalech, hola amigos, les saluda Edward Koy de la aldea Chacté, San Luis Petén. Voy a cantar una canción en Maya Mopak que se titula Ah Mopanen, que significa Yo Soy Mopak, con la pista de V40. La canción en Maya Mopak, con la pista de V40. La canción en Maya Mopak, con la pista de V40. La canción en Maya Mopak, con la pista de V40. La canción en Maya Mopak, con la pista de V40. La canción en Maya Mopak, con la pista de V40. La canción en Maya Mopak, con la pista de V40. La canción en Maya Mopak, con la pista de V40. La canción en Maya Mopak, con la pista de V40. La canción en Maya Mopak, con la pista de V40. La canción en Maya Mopak, con la pista de V40. La canción en Maya Mopak, con la pista de V40. La canción en Maya Mopak, con la pista de V40. La canción en Maya Mopak, con la pista de V40. La canción en Maya Mopak, con la pista de V40. La canción en Maya Mopak, con la pista de V40. La canción en Maya Mopak, con la pista de V40. La canción en Maya Mopak, con la pista de V40. Gracias por ver el video.